El Fondo de Desarrollo Indígena tiene sentido en tanto y en cuanto haya participación de la representación nacional de organizaciones sociales. En ese sentido han sido eliminadas del Consejo Consultivo aquellas organizaciones que son regionales de la CIDOP. Estamos hablando del APG, las CEPES y la CPMB, puesto que estas organizaciones integran la CIDOP. Y la CIDOP ya tiene una representación al interior del Consejo Consultivo. Pero al mismo tiempo están presentes una mayoría de representantes de los ministerios que pueden permitir que haya una adecuada planificación de los recursos y un adecuado seguimiento, fiscalización del uso adecuado de recursos, que son recursos públicos. Y por lo tanto nosotros creemos que esta nueva estructura va a tomar en cuenta estos proyectos productivos al interior de un plan estratégico, al interior viendo una Bolivia también en términos estratégicos hacia el 2025 y priorizando los proyectos de acuerdo a las necesidades reales de la gente. Habrá mayor control y fiscalización y eso permitirá también que los recursos públicos puedan ajustarse a la normativa vigente para dar cuentas y rendir cuentas del uso de estos recursos públicos.